Un parque de dos kilos de camión, los camión del huevo. No estamos a pensar en los... Yo tomaré un otro extremo si quieres comentar con esto. No, 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 esto no va a funcionar, porque no funcionará. O sea, no, no intervino a un nuevo motor. El ocralo de la movilidad es un recono. Necesitaremos manos importantes. Nos estamos preparando para cambiar estas manos y pastillas.